Todo lo que tiene para ti será Todo lo que nunca lo vas a encontrar Todo lo que tiene para ti será Todo lo que busca lo vas a encontrar Llega la mamita, la que mira cuando pasa y edifica Viene de la chica, yo mami, ven tú y dámelo Soy la chiquita, que entra con soltura Que disfruta del momento y lo revuelve con locura Soy una gasta, me gusta moviar Pero luego lo deseo, lo deseo y no quiero hablar Pues mi papi de saber que me ha de respetar Y que el amor verdadero tiene que saber acá Para darme, adorarme, si quieres suplicarme Por solo lo que pido tienes que saber besarme Vino en la casa, bailen todos mi canción Desde Cuba hasta Tijuana, Dominicana y Ecuador En España, en Puerto Rico, en Brasil y Panamá Vamos todos a esta fiesta que acaba de comenzar Todo lo que tiene para ti será Todo lo que busca lo vas a encontrar Todo lo que tiene para ti será Todo lo que busca lo vas a encontrar Ay, yo, que pasa, mami, can I holler at you You a sweet mamacita, am I bothering you You just look so fine, I wanna eat you up Wanna whine and grind, just to heat you up She latina de raza, la bomba for show I like her flow, these shorties are pro When she hit the dance floor, it's on She be working her thong to the crack of dawn I'm like, where you from? De la isla bonita Would you mind if I roll you in my chita Make you scream Ay, papi All night Don't be scared, baby Girl, bass, no bite She looks hugging me, hugging me This cat's different, no, she won't be bugging me I ready to see us with a house and kids Con a nichos en la casa Cause it's luge is big Todo lo que tiene para ti será Todo lo que busca lo vas a encontrar Todo lo que tiene para ti será Todo lo que busca lo vas a encontrar And now Oh Pedro You dead standing Siniorita Come to blow my mind You dead mommy Ay, mommy You dead mommy Ay, mommy Eres tú mi espana Señorita linda De mi amor Ay, mommy Y aquí viene en la casa Para este bailar Todo lo que busca lo vas a encontrar Porque yo te traigo Eu COMMENTOS called Con esta broma Todo lo que tiene para ti será Que lo vas a encontrar y lo vas a encontrar Todo lo que busca lo vas a encontrar Ven aquí, aquí dímelo Yo soy un chico latino, las listas las domino De Miami hasta La Habana y en España los divinos Señorita linda, dame tu amor Acércate y ven, ven, mamacita ven Ven si quieres yo te doy primero lo más verdadero Con sincero es lo que siento que lo sepa el mundo entero Mami ven a mi Acércate mi amor Y dame una ocasión para decirte Tan solo cuando te vi pasar mi corazón a mi me hizo toque Y encuentro un momento para poder contar Las veces que dijiste que eso sí pudiera pasar Ay, papito Y esas oportunidades de mostrar Que teniéndola presente no la puedes olvidar Con ese pelo dorado, con esos labios ardientes Con ese tanga mojado ¿Quién es la idiota presente? Todo lo que tiene para ti será Porque todo lo que tú quieres para ti será Todo lo que nunca lo vas a encontrar Todo y todo lo que todo lo vas a encontrar Todo lo que tiene para ti será Porque todo lo que tú quieres para ti será Todo lo que tú quieres para ti será Porque todo lo que tú quieres para ti será Todo lo que busca lo vas a encontrar Todo lo que tienes para ti será Todo lo que busca lo vas a encontrar